Baila conmigo, siente la conexión La música sube, late el corazón Tus ojos me admiran, hay que mucar En esta noche quiero tu energía Esa noche se ha vuelo amor Bajo las cisterias se siente el calor Los cuerpos ya dios, ritmo sensual Llevámonos juntos, bailar a rival Tus labios se acercan, el bus acelera En la pista el mundo se queda afuera Tus susurros son fuego, me enciende Solo tú y yo que la noche no acabe Esa noche te hago el amor Bajo las cisterias se siente el calor Tu cuerpo y el mío, ritmo sensual Llevámonos juntos, bailar a rival Tus labios se acercan, el bus acelera En la pista el mundo se queda afuera Tus susurros son fuego, me enciende Solo tú y yo que la noche no acabe Solo tú y yo que la noche no acabe La noche te hago el amor Bajo las cisterias se siente el calor Tu cuerpo y el mío, ritmo sensual Llevámonos juntos, bailar a rival Tus labios se acercan, el bus acelera En la pista el mundo se queda afuera Tus susurros son fuego, me enciende Solo tú y yo que la noche no acabe Mueve tu cintura, déjate llevar En cara de ti no te voy a amar Cuerpo a cuerpo, sin ningún temor Esta noche solo hay pasión Esta noche te hago el amor Bajo las cisterias se siente el calor Tu cuerpo y el mío, ritmo sensual Llevámonos juntos, bailar a rival Mueve tu cintura, déjate llevar En cara de ti no te voy a amar Cuerpo a cuerpo, sin ningún temor Esta noche solo hay pasión Mueve tu cintura, déjate llevar 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 Cagatina Franklin 딸 했던 la Pepper